Las aventuras de GigaFabri Amigos, les presento a mi nueva novia, se llama Twilight Sparkle, es una poni muy poni hermosa Hola chicos Hola Twilight Sparkle Hola Malcristo, digo Cristobal Trae caramelos para comer Wow Cristobal, eso es delicioso, te presento a mi nueva novia, se llama Twilight Sparkle Wow, es hermosa Feliz Jalobanía a todos